¿Qué pasa chicos? Bienvenidos nuevamente al canal de Texor, yo soy Texor El día de hoy venimos con lo que son los entrenamientos y habilidades recomendadas para los nuevos jugadores con trato nominativo que acaba de librar Konami Son jugadores muy interesantes muchachos, que valen muchísimo la pena Tenemos por ahí dos o tres jugadores que están para equipos competitivos para las primeras divisiones Más adelante vamos a ver quiénes son Pero antes de continuar chicos, recuerden, síganme en mis redes sociales que están abajo De la descripción, síganme en mi Twitter, síganme en lo que es el servidor de Discord También en el Morado chicos, donde constantemente estamos haciendo directo Platicando, jugando y fútbol Estamos actualmente jugando una Liga Master con el AC Milan en PES 2021 Pero con un parche que nos contextualiza o nos regresa a lo que viene siendo el PES 2006 La verdad está muy interesante, está muy bien Tenemos joyas del antaño como Zidane, tenemos a los Ronaldinho en su prime Messi joven, el Cristiano del Manchester United, AKK en su prime Chicos, vale muchísimo la pena, váyanse a dar la vuelta Recuerden, estamos haciendo directos casi todos los días por el Morado o todos los días Y igual síganme en las demás redes sociales para que se enteren cuando sea el próximo directo Ahora sí chicos, sin más dilación, continuemos con el video El primer jugador muchachos que vamos a revisar es TC Destructor del PCB, te puede jugar tanto de central como lateral por derecha La verdad chicos, para mi gusto es una cartita no muy buena Si les soy sincero, no me parece top La manera como lo estamos entrenando va a ser como lateral derecho defensivo Entonces este jugador y este entrenamiento va más orientado a los que juegan en consola o PC Igual los que juegan en mobile lo pueden utilizar así, ya sea como central o como lateral Pero yo creo que hay mejores opciones, ¿no? Sin duda alguna yo creo que esta carta no la recomiendo para nada Es algo que se estés haciendo un equipo de Holanda, un equipo del PSV Eindhoven Un equipo de la liga holandesa Sería la única razón por la cual valdría la pena este jugador Pero sí chicos, realmente es una mala cartita No es buena, digo, más allá de que es semiambidiestro Que siempre viene bien para los jugadores en cualquier posición Pues sí chicos, la verdad es que es una mala cartita Si aún así no me haces caso con mis advertencias Pues bueno, esas son las habilidades que yo te recomiendo para este jugador Serían principalmente interceptador, marcaje, superioridad aérea, bloqueador y entrada deslizante Como ven, le hacen falta todas las habilidades de defensa para que valga la pena este jugador Repito chicos, si a ustedes les gusta, si a ustedes les funciona, adelante En mi opinión yo no lo recomiendo, a mí no me gusta Pero igual déjame en las cajas de los comentarios ¿Qué tal te sirvió este jugador? Pasamos al siguiente jugador chicos Estuani, uruguayo, hombre de área, 1.86 Este jugador está interesante porque te puede jugar en muchas posiciones, ¿ok? Ya sea de delantero centro, segundo delantero, extremo por ambas bandas o como interior por derecha La posición en la que yo te recomiendo a este jugador va a ser como delantero centro Precisamente manejando la cuestión de que es un hombre de área, ¿no? Como ves el entrenamiento lo hacemos muy definidor, muy ofensivo Que precisamente te pueda concretar las jugadas que vayan a armar tus demás jugadores, ¿no? Le metimos mucha actitud ofensiva, mucha finalización, buen salto, buen contacto físico Es algo lento la verdad, ese 73 y 75 de ritmo, la verdad a mí no me gusta nada Pero toman en cuenta también, y ahorita vamos a revisar sus habilidades Que es un jugador súper refuerzo, ¿ok? Es un jugador que no le pega tan bien con la pierna zurda Así que para que lo tomen en cuenta muchachos Y regularidad firme también, para que lo tengamos en consideración Respecto a las habilidades muchachos Yo le recomiendo que le pongan pasa al primer toque Disparo lejano con rosca Centro con rosca Taconazo Y superioridad aérea Son las habilidades que yo te recomiendo Va a quedarte una cartita interesante No creo que ni mucho menos sea top En el mismo caso que con TC Igual este jugador está a una escalona arriba En cuanto a uso en un equipo competitivo Pero yo te recomendaría que no vayas por este jugador Repito, salvo que estés haciendo un equipo del Girona De la Liga Española O de un equipo o selección uruguaya Porque sí, realmente es una cartita Regular Ok, muy muy regular No vale mucho la pena Pero igual, si quieres ir por ella Lo mismo, déjame en la caja de los comentarios Si a ti te está funcionando bien Este jugador Comenzamos con los laterales muchachos Creswell El lateral ofensivo del West Ham Uno setenta Bastante bajito Este jugador está interesante Por el hecho de que te puede jugar en tres posiciones Como interior por izquierda Como lateral por izquierda Y como central Estuve viendo algunos entrenamientos como central La verdad no me convence Es muy bajito Entonces, así como lo estás viendo en pantalla Te lo estoy recomendando Para que lo utilices como lateral ofensivo De acuerdo Le metimos mucho pase Muy rápido Mucha potencia de tiro Muchísima resistencia Para que te pueda correr todo el partido Y las cuestiones defensivas Están bien Cumplen Dos valores arriba de De ochenta Perdón Mira que estoy diciendo Noventa Ya soy en drogas Dos valores arriba de ochenta Dos arriba de setenta La verdad chicos Una cartita interesante Más o menos usable Bastante zurdito No le pega muy bien Con la pierna mala Pero pues ahí está Además de que es de regularidad Firme Las habilidades que yo te recomiendo Para este jugador Serían primeramente Pase al primer toque Marcaje Interceptador Entrada Deslizante Y pase medido Ok Son las habilidades que yo te recomiendo Para este jugador chicos Repito No es mala cartita Tampoco se me hace una carta muy top Es muy interesante Si La verdad que es una cartita muy interesante Muy rápido Mucho pase Tiene la habilidad de pase cruzado Lo cual te puede venir muy bien Para mandar centros Entonces La verdad es una cartita usable Yo creo que principalmente Para eventos Por ahí Si no tienes al Costa Curta Que está de los penales O algún otro lateral top Pues igual te puede venir interesante Solo toma en cuenta Que es muy bajito Entonces los balones aéreos Pues Da el Telo por seguro Que va a perder todos los balones Pasamos con el siguiente jugador chicos McGinn Box to Box Aquí empezamos con lo más o menos bueno Es un jugador que te puede jugar Tanto como mediocampista Como interior por derecha Aquí la manera como yo te sugiero Que lo entrenes Es una cartita Lo suficientemente rápida Para que pueda correr Durante todo el partido No se canse Y te pueda rendir muy muy bien Ok Si se dan cuenta Le metimos bastantito en pase Bastantito en regate Varios puntitos en destreza Fuerza de tren inferior Y además defensa Para que te pueda rendir bien Y tenga cierta noción defensiva Es un jugador Con muchísima resistencia Muchísima conservación de balón Las demás estadísticas Hay mucho verde chicos Hay mucho mucho verde Recuerden Para los jugadores Mediocampistas Box to Box Entre más verde Tengan todas las estadísticas Mejor Porque son todoterreno Ok Los jugadores todoterreno Necesitan saber atacar Defender Pasar Finalizar De todo De acuerdo Entonces Queda una cartita Bastante bastante interesante Semmiambidiestro Regularidad firme Ok Yo creo que esta cartita Si la sabes aprovechar Puede quedarte bien En un equipo Como banca En un equipo top O si no Mismo caso Para un equipo De la liga inglesa Para los eventos También te puede venir Bastante bien Respecto a las habilidades Que yo te recomiendo Serían principalmente Doble toque Marcaje Espíritu de lucha Malicia Y delantero trazado Con estas habilidades chicos Créanme que les va a rendir Muy muy bien Este jugador Recuerden Todoterreno Omnipresente Va a subir Va a bajar Va a defender Va a pasar Va a driblear Créanme chicos Que esta cartita Puede estar muy bien No se si valga la pena Que tu gastes Tu contrato nominativo De 5 estrellas Si te están sobrando Puede que sea interesante Y si no A lo mejor También para probar Jugadores diferentes Box to box Y bien acompañado De un jugador Que sea destructor O medio escudo Llegamos al portero Muchachos En este caso Diogo Costa Del porto 1.86 Bastante joven Portero ofensivo Vean chicos La manera en como yo te recomiendo Es como lo estamos viendo en pantalla Realmente no es una cartita muy top 12 estadísticas Lo dejamos arriba de 90 Atajar 85 Desvío 88 Y cobertura 86 Ok Además de que salto Tiene 80 Tampoco es tanto Para un jugador La verdad Algo bajito Repito Es un jugador Que en estadísticas Te va a rendir muy bien En los mano a mano En los disparos Ahora si que De a corta distancia Yo creo que este jugador Va a responder muy bien Pero como no tiene Tanta cobertura Por ahí a lo mejor Los disparos De larga distancia Le pueden costar Si quieren algún ejemplo Chicos Digamos que va a ser Como un Iker Casillas Low cost Un Iker Casillas Económico Barato Gratuito Ya muchos sabemos Como funciona Iker Casillas Que los mano a mano Ataca muchísimo Pero Si le llegan a hacer Algún tiro fuera del área Algún tiro con el R1 Pues bueno Se los come todos En el mismo caso Yo siento que va a ser Este Diego Costa Las habilidades Aquí no te recomiendo Que le pongas habilidades Tiene las necesarias Para un portero Quizá lo mejor Para ahí le puedes meter Pasa al primer toque Sería lo único Pero Curiosamente Tiene habilidades defensivas Perdón Tiene habilidades de portero Muy interesantes En cuanto se Pie malo Y precisión de pie malo Pues no influye tanto Es portero Regularidad normal Para que lo tomen en cuenta Esa cartita Particularmente No la recomiendo Salvo que te esté haciendo Un equipo de Portugal De la Liga Portuguesa O del Porto Pero si Para mí Esta cartita Sin duda alguna Y si puedes Esquipeala Pásala Y vas a estar muy bien Empezamos con lo fuerte De la cajita Muchachos De los contratos nominativos Aquí tenemos A Milenkovic Servio Atacante extra Muy muy alto Muchachos 1.95 92 kilos Es muy fuerte Muy pesado Se va a sentir Muy muy bien A la marca Chicos Esta cartita Es muy interesante Por el hecho De que defensivamente Dejamos todos los stats En 90 Al ser tan alto Y meterle 80 De salto Créame que se va a sentir Muy muy bien Te va a llegar A muchos balones Por ahí lo negativo Que tiene este jugador Es su velocidad Ok Si bien tienes Como tope Velocidad máximo 74 75 Si es que tienes Salerict en hack Su aceleración Deja de mucho que desear Ok Es un jugador Que va a arrancar lento Tampoco su pico máximo De velocidad Va a ser mucho Y además Al ser atacante extra Se va a volver Un poquito loco Va a tender a ir Al ataque Puede que quede Un poquito mal colocado Solamente se los comento Chicos Para que lo tomen en cuenta Es de lo mejorcito De la caja Sin ser top Un defensa central Que ya hemos tenido Otras versiones De él De contratos nominativos Si no estoy mal O si no también De destacados En boxes Que han salido De la liga italiana Digo Es una cartita interesante Porque es muy alto Y no es tan lento Que digamos Para su altura Pero igual Sería ahí Que te la pinces Si vale la pena O no ir por él Recuerden que también Es un jugador De regularidad firme Y en cuanto Uso de pie malo Y precisión de pie malo Pues bueno Ahí está No le pega mal Tampoco le pega tan bien Solamente para que Lo tomes en cuenta Por ello De las animaciones Raras Que a veces pueden hacer Algunos jugadores Que no dominan Ambos perfiles Respecto a las habilidades Yo te recomiendo Que le pongas Primeramente interceptador Curiosamente Este defensa No tiene interceptador Bueno Cosas de Konami Pero ya con eso Sería más que suficiente Para que tengas Todas las habilidades defensivas Y además de eso Le puedes poner Como sugerencia Pasa el primer toque Amago por detrás Y giro Despejo ecrobático Y delantero trazado Créame que con esas Cinco habilidades chicos Que le pongan A este jugador Inclusive solamente Con interceptador Les va a rendir Muy bien Muy interesante Mucho cuidado Con ese atacante extra Que no se les vaya A volver loco Y les vaya a dejar Vendidos Llegamos con el segundo Mejor jugador De la caja Para mi Marcos Llorentes Chicos Marcos Llorentes Bueno Ya han salido Tantas versiones De él Que del pack De la selección De España Player of the Wigs Destacados Chicos Marcos Llorentes A mi opinión Es el box to box Perfecto del juego ¿Por qué me refiero Perfecto? Porque es un jugador Que no es nada bajo Mide un 84 No es nada lento Y además de que Es muy polivalente Te puede jugar Casi en todo El campo Te puede jugar Esta versión De esta carta La puedes utilizar Ya sea como Segundo delantero Media punta Medio campista Medio centro defensivo Interior por derecha Y lateral por derecha Vamos chicos Que te puede jugar En todo el medio campo Y todavía inclusive Te puede jugar como lateral La verdad Es muy raro ver cartitas Así chicos Es muy bueno Es muy fuerte De la manera como Yo te lo estoy recomendando Que lo entrenes Va a ser como Medio campista Que para mi gusto Sería aprovechar Y maximizar Lo que viene siendo Su estilo de juego Que es Box to box O área a área ¿No? Estamos hablando Que le metemos Estadísticas de regate Y de pase Muy buenas En las cuestiones De defensa Le dejamos Dos valores En verde Uno en azul Y uno en amarillo En las cuestiones De velocidad Muy rápido La verdad La velocidad Tope Muy alta Con ese 90 Velocidad 91 Resistencia La aceleración 83 También te va a venir Bastante bien Buena potencia De tiro Ahora sí Que lo más lamentable Sería el salto Y contacto físico Pero yo creo Que así está bien Si quieren Chicos Si quieren Le podemos bajar Lo que viene siendo De defensa Para meterle un poquito De contacto físico Digo Ahí depende De ustedes Chicos Depende de ustedes Como lo quieran Yo creo Que está bien De cualquiera De las dos maneras Ya sea que le metamos Estos seis puntitos En fuerza por alto O se los quitemos Y se los metamos Y se los metamos Toda defensa Ahí depende Totalmente De ustedes Yo creo Que es una carta Repito chicos Muy interesante Muy fuerte Muy buena Que es su mejor Cualidad O su mejor Posición En la cual Tú le vas a sacar Lo mejor De esa carta Va a ser como Medio centro O medio centro Defensivo Igual Te puede jugar Como media punta Interesante Tomen en cuenta También Que es un jugador Semi ambidiestro Lo cual viene Bastante bien Y ojito Con eso chicos Es regularidad Normal Solamente Porque lo toman En cuenta Que no les vaya Puede ser una mala pasada Una mala jugada Este jugador Definitivamente Yo lo recomiendo Para un equipo titular Igual Te recomiendo Que lleves algún suplente De GP O el que tú gustes Inclusive es McGinn Puede ser el suplente De este marco llorente Y la verdad Ambos te van a rendir Muy muy bien No los pongas Al mismo tiempo Porque no vas a tener Nadie que te defienda Pero Puedes utilizar Uno el suplente Del otro Cuando cualquiera De los dos Te venga En alguna flecha azul Lo puedes utilizar Y te va a rendir Muy muy bien Este jugador En cuanto a las habilidades Recomendadas Para marcos llorentes Yo te recomendaría Lo que es Pasa el primer toque Pase medido Doble toque Malicia Y pase bombeado abajo Ok Son las habilidades Recomendadas chicos Repito Para mediocampistas Es una cartita muy fuerte Muy buena Todo terreno Te puede jugar En muchísimas posiciones Sin duda alguna Una de las joyitas Que tenemos Arrancando Esta nueva temporada Y llegamos muchachos A lo que viene siendo La cereza del pastel El mejor jugador De la caja Gratuito Contrato Nominativo De 5 estrellas Estamos hablando De Rodri El español Medio escudo O protector 1-91 82 kilos 27 años En el momento Que estoy grabando El video Viene en letra A Lo cual es regular Chicos Como el Manchester City En la vida real Está arrasando Contra sus rivales Pues va a ser un jugador Que constantemente Te va a venir En buena letra Lo cual A su vez se refleja Que te vaya a venir En muy buena flecha De acuerdo La manera como yo te lo recomiendo Obviamente Y no hay de otra manera Sería como medio centro Defensivo Le metemos todos los valores En azul De lo que es la defensa Le dejamos muy buen pase Le dejamos también Control de balón Regate y conservación De balón Bastante alto Por ahí chicos Recuerden Rodri es un jugador lento Que es muy muy lento Es muy tosco Es muy tronco Pero es técnicamente Muy bueno también De acuerdo Velocidad 72 Haceleración 65 Tómenlo en cuenta Mucha potencia de tiro Salto muy poquito Pero con los puntitos Que le metimos A fuerza por alto Llegamos a 85 De contacto físico Lo cual te va a venir Muy bien Para poder chocar Contra delanteros Más altos Ya sea que el rival Te meta un Haaland A un Drop Bar A un Dennis Lau Al que tú digas Este Rodri Te va a competir muy bien De acuerdo Equilibrio también Está medio F Pero acertar alto No influye tanto Y resistencia 90 Es lo mínimo Que necesita tener Un MSD Ok En cuanto a uso De pie malo Es semi ambidiestro Lo cual viene perfecto Para un jugador Que va a ser en el medio campo Y además de que Es regularidad firme Lo cual está excelente Sobre todo Aunado a su buena letra Que viene constantemente Pues hermano Tienes una máquina De flechas verdes Y azules Respecto a las habilidades De Rodri Hay poquitas habilidades Que meterle realmente Pero son las complementarias Serían principalmente Delantero atrasado Bloqueador Entrada Deslizante Cabeceador Y remata El primer toque Como se dan cuenta Solamente recomiendo Que le metamos Dos de defensa O dos defensivas Que son bloqueador Y entrada deslizante El delantero atrasado También lo puedes contar Como defensa Si quieres Y ya las demás Que son cabeceador Y remata El primer toque Es para cuestiones De tiro de esquina Lo cual al ser un jugador Tan alto Te puede venir muy muy bien Repito chicos Rodri para mi Es el mejor jugador De la caja Vale muchísimo la pena Yo creo Sinceramente Que si no tienes Ningún MSD defensivo O estás ahí Armándote un equipo secundario O inclusive Apenas vas empezando O no tienes Más que jugadores de GP Rodri es un jugador Es un jugador gratuito Tiene estadísticas muy buenas No me atrevería A decir que un épico Igual y si Igual y no Habríamos que revisar Los antiguos épicos Antes de que Konami Se le fuera la olla Sobrepasando las medias Con 105 Que creo que es lo máximo Que llegan ahorita Los jugadores Pero Rodri Es un jugador tradicional Muy fuerte Defensivamente Muy top La verdad Vale muchísimo la pena Este jugador Sea como sea Que lo entrenes Inclusive lo puedes Entrenar automático Y créeme que Te va a ir muy bien De acuerdo chicos Llegamos a la parte Final del video Recuerda si te gusto El video Dejar tu like Comentar y suscribirte Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cuando Suba nuevo video Recuerden que Estamos haciendo Directo constantemente En la plataforma El Morado Igual síganme En todas mis redes sociales En mi Discord En mi Twitter Para que estén Al tanto de cuando Esté subiendo videos Comentando con ustedes O cuando vaya a ser Mi próximo directo Ok Entonces de mi parte Es todo chicos Muchísimas gracias Por ir hasta acá Cuídense Bye 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 Bye